No queda más que decirnos adiós No me supiste entender, no me pudiste querer Y es por eso que me voy, me voy de aquí Sé que en otro lugar, me olvidaré de ti Tú no mereces mi amor, si te di lo mejor di por qué Me fallaste y no es la primera vez Pero esta vez te juro, no te puedo perdonar Ya nada queda entre los dos, ya nada siento Y es mejor decirnos adiós Siente el cariño, se murió y en el amor se terminó Todo se acabó Solo me duele el tiempo que pasé contigo El tiempo que perdí a tu lado, lo quiero recuperar Solo me duele saber que fui bueno contigo De nada me sirvió quererte Y ahora me toca llorar Lejos de mi vida Veces, veces, veces Lejos de mi vida Veces, veces, veces María Clara y Andresito Lovera En Bogotá Rafael Mejía Jr. y Alberto C. Saludenme a mi compadre Iván Vienes diciendo que quieres volver En mí ya no existe amor Aquí ya no hay solución Hoy ya no puedo sentir nada por ti Si en tanto tiempo sufrí Luchando por tu amor Tú te burlabas de mí Hoy el tiempo ha cambiado a mi favor Gracias a Dios hoy tengo otra ilusión Y tú lloras y sufres Pero ya nada puedo hacer Cuando te amé todo te di Todo en mi mundo Lo eras tú Pero ya pasó No me quisiste Ya lo sé Y de todo eso Me cansé Por fin te olvidé Mucho lo siento Fuiste la primera en mi vida La mujer que yo más quería La mujer que yo más quería Y hoy todo en odio quedó Que Dios perdone Porque no puedo perdonarte Es más no quisiera escucharte Ni quiero volverte a ver Lejos de mi vida Vete, vete, vete 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 Lejos de mi vida Gracias.